Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys Soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les quiero presentar un juego algo novedoso para Android Un juego muy sencillo creado por Francisco HG, un nuevo desarrollador de aplicaciones para Android Es más, esta es su primera aplicación creada para el sistema operativo Android Y bueno, enseguida vais a comprender por qué me ha emocionado tanto este juego Es el juego del Ahorcados y la podemos descargar por el nombre de Ahorcados en el Play Store de Google de manera gratuita Es una aplicación que vamos a jugar al Ahorcado con las canciones de la API de Deezer Una aplicación en la que cuenta una base de datos de más de 35 millones de canciones Bien, en la aplicación tenemos la opción de jugar, jugar por artista, jugar por estilos o retar a un amigo Lo más interesante de esta aplicación es que al amigo que retemos, lo podemos retar a través de Whatsapp, Facebook, Twitter, Telegram, etc. Al amigo que retemos no va a tener la necesidad de instalarse la aplicación Esto es algo muy bueno y novedoso Ya que simplemente, por ejemplo, mandando un Whatsapp a un amigo nuestro Vamos a poder retarle a un juego al Ahorcado Simplemente clicando en el enlace que le llega se le va a abrir el navegador O la posibilidad si quiere de instalar la aplicación Pero ya os digo que del navegador es totalmente funcional Bien, vamos a jugar una partidita para que veáis de que va el juego Yo he puesto como tema a los rebeldes Y como veis, aquí sale un pequeño reproductor de música Al cual tenemos disponibles 30 segundos de la canción Contra y más tiempo, escuchemos menos puntos conseguiremos Bien, yo no le voy a dar para que Google no me bane el vídeo Por derechos de autor Pero, clicando en el play, vamos a escuchar la canción Hasta que creamos que ya sabemos el título Damos a la pausa Y tan solo costaría de introducir las palabras que creamos De que compone el título de la canción Vamos a tener 6 fallos Como veis, ya me ha salido la cabeza Vamos a poner otra No he escuchado la canción Entonces es muy difícil que la adivine Ya que no tengo ni idea cuál es Vamos a poner otra vocal Y yo pondría otra vocal más Que sería, por ejemplo, la O Y como veis, ya me han eliminado Tenemos la opción de escuchar en Dizel Y compartir la puntuación Ya os digo que es muy guapa la aplicación Porque, además de divertida Que puede jugar una persona sola La mayor funcionalidad que yo le veo Aparte de jugar por artista, por estilos Y la gran base de datos de canciones que tiene Ya que es una aplicación que está anclada a Dizel Utiliza la base de datos de Dizel Es la posibilidad de retar a un amigo Por ejemplo Ahora, le he dado al botón retar Y aquí donde pone toque aquí Vamos a buscar con qué retar Por ejemplo, voy a poner los rebeldes Y vamos a darle a buscar Ahora, automáticamente Nos sale una lista De los artistas disponibles Que se coincidan O sea, que coincidan Con nuestras palabras introducidas Y, lógicamente, mira Yo tengo aquí Artista de los rebeldes Con Dani Martín Y álbum mediterráneo Pues le damos aquí Y ahora simplemente podemos escuchar A ver si se corresponde Con lo que nosotros estamos buscando Y podemos retar Vía Facebook Vía Twitter Vía WhatsApp O, clicando en este botoncito Retar por la aplicación Que nosotros deseemos Por ejemplo Si le damos aquí Saldrá la lista Y podremos retar Por Gmail Por WhatsApp Por Flipboard Por Mega Por donde nosotros queramos Por Telegram Si lo tenemos instalado Yo, por ejemplo Voy a utilizar WhatsApp Y voy a retar Aquí mismo Le damos a OK Y como veis Sale aquí La última línea Que pone El ahorcado con canciones Simplemente clicando En el enlace Nos da la opción Yo que tengo la aplicación De abrir Con navegador O de usar La propia aplicación Para jugar Un usuario Que no tenga la aplicación Y quiera probar el juego Sin necesidad de instalarse nada Simplemente Le da Abrir con el navegador Y nos va a salir El propio navegador de Android O si lo que hacemos Desde un ordenador personal Porque lo hemos mandado Por Gmail Lo podemos hacer igualmente Y donde Podremos jugar A la canción Simplemente Escuchamos Lo mínimo Que podamos escuchar Ya que así Nos dará más puntos Y después Intentar Adivinar La canción Y poniendo letras Ya me he fallado en una Hasta Intentar Acertar la canción Bien Sin haberla escuchado Yo creo que ya Sé la canción que es Y ahora simplemente Tendríamos que introducir Las letras Hasta Acertar la canción Falta una Y como veis Será Mediterráneo Yo digo que no la pongo Aquí nos pone Que hemos sumado 16 puntos Más 10 Más 3 Más 29 Y podemos compartir Nuestro resultado Ya os digo que es una Sensacional aplicación Aunque sencilla Es muy entretenida Y la opción De poder retrasar A nuestros amigos Sin la necesidad De que cada uno De los amigos Que queramos retar Tenga instalada Esta aplicación Es una aplicación Muy interesante Así que Bravo para el amigo Francisco Perdón Y que siga creando Aplicaciones tan chulas Y tan guapas Como esta